Así que en este apunte 11, que también es sobre derivadas, vamos a ver dos grandes temas. Y a ver si vemos un tercer tema que serían ciertos teoremas importantes sobre la derivada. Hoy te diré que tengo un calor muy grande, pero la culpa es mía de estar ahí chalecado y con las ventanas cerradas a esta hora de la tarde. Ahí abrí la vuelta. Entonces, 11. Tres temas que vamos a ver hoy día. El primer tema es derivadas de orden superior. El segundo tema es crecimiento, crecimiento, concavidad y puntos críticos. A ver si alcanzamos a ver sobre algunos teoremas importantes sobre derivadas. Y para que completemos todo con este apunte, por último lo seguimos escribiendo mañana. El último tema del curso sería optimización. Los cuatro grandes temas que vamos a revisar entre hoy y mañana. Para que el jueves tengamos el tercer taller y ya la próxima semana solo nos dediquemos a la PEP. A la PEP 3. Entonces, como sabemos, vamos a agrandar un poquito esto y voy a abrir GeoGebra. Ahí está el GeoGebra que activamos y la barra de entrada. Entonces, como sabemos, la derivada de una función f de x es otra función denominada f' de x. O bueno, de y a de x, de y a de x, también es una forma de decirlo, y' o delta, delta y a delta x. Aquí son formas distintas de denotar la derivada de una función. Esta función, a su vez, puede ser nuevamente derivada. Con lo que obtendríamos la derivada de segundo orden. Denotada, o cuya anotación es, bueno, se ocupa f' de x. También se ocupa de y cuadrado. A d cuadrado x. O, bueno, nos vamos a quedar más que nada con la anotación de f' de x. En general, cuando hemos derivado n veces una función, obtenemos su derivada de orden n. Su derivada de orden n. Ya. Evidentemente, esta nueva función puede ser o no derivable en el mismo dominio de la función original. Original. ¿Cierto? Entonces, admitiremos admitiremos esta anotación sin explicitar los respectivos dominios que se entenderán son aquellos donde la función es derivable. Ejemplos. f' prima prima de x si f de x es igual a x a la quinta más 2x al cubo menos 3x. No sé si tú me podrías decir cuál es la segunda derivada de esa función. Me lo puedes escribir en el chat o dar por audio como tú prefieras. Gracias. Bueno, como no hay No tengo La primera derivada La primera derivada Es F' De x igual a 5x a la cuarta Más 3 por 2 serían 6x Al cuadrado Menos 3 La segunda derivada Es F' O F2' Sería 20x Al cubo Más 12x Y el 13 nos hace 0 Ya Podemos deducir Que un polinomio De grado N En este caso grado 5 Podría sacarle a lo máximo Una tercera derivada Que haría en grado 2 Una segunda derivada Grado 1 Una cuarta Una quinta derivada Grado 0 Digamos constante Tiene N De grado N Tiene N Derivada De orden superior Antes De que La función Obtenida Se anule Como evidente No No con todas Las funciones Pasa lo mismo En general Una función Polinómica Segundo ejemplo La función Seno De F De x Igual a Seno De x No sé si ahí Nos podemos tomar unos minutitos Para hacerlo Unos 5 minutitos O menos En realidad Unos 3 minutitos Para Para hacerlo ¿Vale? 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 A ver Vamos viendo ¿Qué pasa con la función Seno de x Vemos que la primera derivada Se vuelve un bugle Exacto En este caso Sería Coseno ¿Cierto? Sí Después F Dos prima O la segunda derivada Sería Menos coseno O sea Menos seno Perdón Seno Sí Menos seno de x Después tendríamos F Prima 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 Ya se ve un poquito Fea la Nomenclatura Sería Menos Coseno De x Y por una ¿Qué poco le diría? Y me quedé ¿Cuál iría después del cuarto? Podríamos poner F A la cuarta Pero entre paréntesis Para decir que es como La La cuarta derivada De x Sería Seno de x Ah Volveré el bugle Pero Claro y ahí Seno coseno Entonces En general Para las Funciones Seno De x Y coseno De x Las derivadas Son cíclicas ¿Ya? Queda de ejercicio Obtener La expresión Que detalle La derivada Enésima De cada función O sea Ciertas funciones Tienen ciertas Características Ciertas particularidades Respecto A A la integral Digo perdón A la derivada A la derivada De orden superior ¿Ya? Ahora Teniendo la derivada De orden superior Podemos Eh Estudiar el crecimiento De la concavidad Y los puntos críticos De las funciones Eh Utilizando el criterio De la De la primera derivada Pero antes de eso Un pequeño Eh Repaso No sé si Llamarle repaso Eh Definiciones Sobre El crecimiento De funciones Definiciones sobre funciones Sobre mejor Sobre funciones ¿Y a qué me refiero? Que Definición Una función F Que va desde un subconjunto De los reales A los reales Yo lo vamos a poner Después vamos a ir precisando cada una Se dice Se dice Se dice Y aquí vamos a ir Eh Precisando Creciente 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 En un intervalo A coma B Si Y solo si Para todo Eh X1 X2 En 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 AB Tal que X1 Es menor Que X2 Se cumple Que F De X1 Es menor Que F De Es menor Que F De X2 Ya Eso como Primera Definición Si Comple Que A su vez Se dice Decreciente Decreciente En un Intervalo AB Si Y solo si A su vez Aquí la misma Es la misma Es la misma Es la misma expresión Pero 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 Cambia la parte final Si Solo si La desigualdad Se invierte Esa Esa definición De hecho Ya la teníamos Una función Por ejemplo Eh Digamos 3X Cuadrado Menos 2X En vez de Cuadrado Cubo Menos 2X Por ejemplo Esta función Vemos Ahora podríamos Aquí Esto En vez de 3 0.3 0.3 Y en vez Y en vez De 2 0.2 O en vez De 2 Un 3 Sí Ahí sí Por ejemplo Después del 2 De hecho aquí Es posible Mediante el cálculo Encontrar este puntito Y este puntito Eh Estos puntitos Obviamente Con la Con la ecuación De tercer grado Si yo tomo Dos pares Dos puntos Cualquiera De la función Tales que Uno está Sobre el otro O sea Aquí el X1 Sería Vamos a decirlo así El X Del A Coma 0 Y luego el El X Del B Coma 0 Si se da Que esto Que estos valores Uno está Después del otro Y sus imágenes También En ese intervalo Y acá También También ocurre eso En cambio En este intervalo Son decrecientes Ocurre al revés De acuerdo Eso con respecto A un A un punto de crecimiento También Se dice Que tiene ¿Por qué me escribe Con una ecuación esto? Tiene un punto O tiene un máximo Relativo O absoluto Si Para Un Cierto Digamos Delta Se tiene Lo siguiente Que Para todo X En ¿Dónde está ese máximo? En X sub 0 Vamos a decir Si para todo X En En X sub 0 Menos delta Coma Coma X sub 0 Más delta Se cumple Se cumple Que F De X sub 0 Es Es Mayor Mayor Que F F Si Si Obviamente X Es distinto a X sub 0 Tiene Tiene esa precisión Entonces Ahí tendríamos Un máximo Un máximo En cambio En cambio Tiene un mínimo Un mínimo De hecho Voy a copiar La definición Es la misma Tiene un mínimo Relativo Si se cumple Que Ahora es Menor F De X sub 0 Entonces Por ejemplo Aquí tenemos Un máximo Relativo Y un mínimo Relativo Ya Ahora la definición De concavidad Es un poquito Compleja Ya Ya Diremos O sea Es Cóncava En un Intervalo F O sea Un intervalo A coma B Si Para todo X En En Este intervalo A coma B Y aquí es donde Tenemos que ver Que significa Que una función Sea Cóncava La función Antes del 0 Es cóncava Es decir Voy a decirlo De una forma Muy intuitiva Sus bracitos Están hacia abajo En cambio Es convexa Cuando está al revés Sus bracitos Están hacia arriba Y aquí Haremos uso De la derivada Para definir La concavidad ¿Por qué? Porque si yo veo La tangente A la función La tangente Pero vamos a hablar De función tangente De esta función Que pasa por acá Fíjate Que para cualquier Valor del intervalo Donde la función Es cóncava Los valores De la función Están bajo la tangente Y cuando es convexa Los valores De la función Están sobre la tangente Entonces Será cóncava En AB Si para todo X en AB La tangente A F Digamos A X, F De X Está sobre Los valores De la función Y por tanto Será convexa Si la tangente Está bajo 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 los valores De la función No sé si queda Termina de quedar claro Este concepto De concavidad Y convexividad Creo que De muy claro Que digamos ¿Podría repetirlo? Mira Una función cóncava En pocas palabras Una forma de decirlo Es una función Es una función Que está triste Sus bracitos Están hacia abajo ¿Por qué me dibujo eso? Tienes que quitar esto O Simplemente Control Z Es una función Que está triste Y para cualquier Punto de acá Si yo dibujo La tangente La tangente Va a quedar Sobre la curva Siempre Entonces Ahí tendríamos Concava En cambio Hablamos de Convexa Hoy estoy escribiendo Cuando la función Está por decirlo Así alegre Hacia arriba Sus bracitos Eso hará Que cada Tangente A la curva Va a estar Bajo La curva Y eso lo vemos Acá Mira Aquí la función Es convexa Entonces la tangente Está debajo De la curva Aquí la función Es cóncava La tangente Está sobre la curva Y esa es la definición Que tenemos ahí Se podría expresar Matemáticamente En términos matemáticos O en lenguaje En términos De los valores Vamos a decir Lo siguiente Que f De x Es cóncava En A Coma b Si Y solo si Esto es suficiente Para todo x En En ab En a Coma b F De x Es Menor Igual Porque va a estar Justo ahí Que La función tangente En un punto Sería Déjame anotar Esto para Escribir los pies Tengo mi plumocito No me digas Que lo boteo Por ahí Bueno aquí está Entonces Un segundito Sería F De x Menos F De x Prima Para F Prima De x Sub cero De x Menos x Sub cero O sea sería F De x Igual A menos F Prima De x Sub cero De x Sub cero Sobre F De x Sub cero Entonces Para todo x Uno Coma x Para todo x Uno x Dos son dos valores Los que necesito En ab F De x Uno Es menor Que F F F Prima De x Dos Que sería la derivada Por x Uno Menos x Dos Y aquí voy a Menos Menos F F De x Dos Y eso Simplemente es La recta Tangente En x Uno En x Dos Perdón Es la recta Tangente En x Dos Evaluada De x Uno Esta expresión Vamos a ponerle aquí Una nota al pie Insertar Una donde tengo Tirititin Tirititin Tiritin 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 Una nota al pie La expresión Menos F Esta Esta fracción Es la recta Tangente A La función Que en En x Dos Evaluada En x Uno Eso Eso sería Entonces De la misma Forma De la misma Forma En que podemos Decir Aquí vamos a Quitar la nota al pie A ver si aparece acá Si Porque vamos a decir Que es convexa Convexa En a B Si Solo Si Esto es Mayor o Igual Y por último La última de las Definiciones es que Tiene un Punto La función tiene un Punto de Inflexión En En x Sub Cero Si No es Ni Cóncava Ni Convexa En términos En términos De La recta Tangente Además Es secante En términos De los valores La relación De desigualdad Se invierte Si estamos A la Izquierda O a la Derecha De De x Sub Cero Que sería este Caso Aquí en el Cero Aquí tengo la Recta Tangente Pero Antes Es cóncava Y después Es convexa Entonces Con eso Es Posible Es posible Determinar Determinar Los Intervalos De Crecimiento Y concavidad Así como Los Máximos Mínimos Y puntos De inflexión Usando La primera Y segunda Derivada ¿Cuál es Entonces Este Criterio De la Primera Derivada? Sea Entonces F Voy a copiar Esto de acá No voy a Darme el tiempo De escribir Lo mismo Si ya lo habíamos Escrito Sea Una Función F Lo vamos a presentar Como un Teorema Sea Una Función F Ya F Es Creciente En un Intervalo A Coma B Si Y solo Si F Prima De X Es Mayor Que Cero Para O sea Si Para todo X En el Intervalo A Coma B Se cumple Eso Se cumple Que la derivada La primera Derivada Es Mayor Ya Es decir Si la Derivada Es Positiva Entonces La Función Es Creciente Tiene Sentido Tiene Sentido Gráfico Porque La Tangente Tendrá Pendiente Positiva O sea Ahí está Como el Gran Sentido Creciente Me faltará De acá Ya De la Misma Forma Que la Función Será Decreciente Si la Derivada Es Negativa Ya Si la Derivada Es Negativa Entonces Eh Vamos a poner Dos puntitos Para separar Esas dos Expresiones Entonces La Tangente Tiene Pendiente Negativa Y Nuevamente Vemos Mira Pendiente Positiva La Tangente Va Hacia Arriba Pendiente Negativa La Tangente Va Hacia Abajo Pendiente Positiva La Tangente Va Hacia Arriba Que Podríamos Decir De la Tangente Los Puntos Máximos Y Mínimos ¿Qué me podría decir De la Tangente Por ejemplo Aquí Y sube 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 Y de pronto Baja Y de pronto Sube Cambia De signo Y si Cambia De signo Por algunos Teoremas Sobre Sobre Continuidad Si en un Intervalo Una función Es Continua Pero en Sus Extremos Tiene signos Opuestos ¿Qué pasa Con la Función? En algún Momento Tiene que Cruzar El eje X Aquí Con la Derivada Pasa Lo Mismo La Función Tendría Que Ser En algún Momento Qué Valor Un De No Gracias. Bueno, podemos decir que en algún momento la derivada es cero. La tangente es horizontal al eje X. Entonces con eso tendríamos nuestro tercer criterio o nuestro tercer teorema de la primera derivada. Ahora, pero aquí vamos a poner un cierto ojo. Segura función diremos que F tiene un posible máximo o mínimo. Y no porque no sepamos si es máximo o mínimo, sino porque vamos a necesitar un segundo criterio. Por ejemplo, en X sub cero, si y solo si, F' de X sub cero es igual a cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a quitar ahora estos valores y opciones de etiquetado ninguno. Por ejemplo, pensemos en la función X elevado a 5. En el cero. Si obtenemos la tangente en cero. Es horizontal al eje X. Pero en cero no es máximo ni mínimo. Entonces no es tan fácil como el criterio de la primera derivada. Así que un pequeño ejercicio. Determinar los intervalos de crecimiento. Es decir, decir en qué intervalos creciente, decreciente, etc. De la función. F de X. Y vamos a ocupar la del primer ejemplo. 0,3X al cubo menos 3X. 0,3X al cubo menos 3X. Para eso nos vamos a tomar unos 10 minutos aproximadamente. ¿De acuerdo? Escríbeme ahí en el chat si sí o si no. Si no va a seguir. Y lo resuelvo yo acá. Bueno, entonces unos 5 o 10 minutitos. Yo eso de la... Faltando para las 4, te pregunto. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 José, José, ¿pudiste determinar los intervalos de crecimiento de la función? Estaba en eso. Ya. Aquí llegaste. Puedes escribirlo en el chat si quieres. ¿Dónde es creciente? ¿Dónde es decreciente? Bueno, si quieres hacerlo puntualmente era 1.algo empezó a ser creciente. En el 1.algo empezó a ser creciente. Estamos con esta función. Sí. Claro. 1.algo. Sí. Y es creciente desde el menos infinito hasta el menos 1.algo. Determinemos esos valores, mira. Lo primero que debemos hacer para desarrollar esto, es determinar, obtener la segunda derivada, o sea, la primera derivada. Obtenemos la primera derivada. Es decir, tomamos nuestra función cita. Tomamos nuestra función cita. Y con ella obtenemos la primera derivada de x, que sería 0,9x cuadrado, ¿cierto? Menos 3. Para saber dónde cambia, dónde cambia el crecimiento. Cuando hablo de crecimiento en ese sentido me refiero a dónde pasa de ser creciente a decreciente y viceversa. Igualamos la primera derivada a 0. La primera derivada a 0. Es decir, 0,9x cuadrado menos 3 igual 0. Resolvemos la ecuación. Que en este caso es una ecuación cuadrática. Así que sería 0,9x cuadrado igual a 3. Después pasamos al 0,9. Sería x cuadrado igual a 3 dividido en 0,9. Y eso da... Yo encontré mi calculadora hace muy poquito. Aquí está. Entonces, 3 dividido en 0,9. Eso es 10 tercios. 10 tercios. O aproximadamente... Bueno, en realidad... Vamos a dejarlo en 10 tercios por ahora. Entonces, sacando la raíz, tendríamos que x es igual a más menos, es una ecuación cuadrática. La raíz de 10 tercios. Que aproximadamente la raíz de esto es 1,83 aproximadamente. Entonces, más menos 1,83. Eso supone 3 intervalos. Que serían... Desde el menos infinito... Desde el menos infinito al menos 1,83, punto 83. El intervalo desde el menos 1,83 hasta el 1,83. Y por último, el intervalo que va desde el 1,83 hasta el más infinito. Cabe destacar... Que... Menos 1,83... 1,83... Y... 1,83... Son posibles... Máximos... Máximos... O mínimos. ¿Ya? Son posibles máximos o mínimos. Entonces, ¿cómo sabemos... Ahora... ¿Cómo saber si la función es creciente o decreciente en cada intervalo? Esto es cabe, no cabe. ¿Y cómo podríamos saber si en cada intervalo la función es creciente o decreciente? ¿Cómo se puede hacer? 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 para eso para esto utilizamos el criterio entonces lo que voy a hacer es llenar una pequeña tablita y te acuerdas es parecida a la tablita que hacíamos para las inequaciones con valor absoluto de las inequaciones racionales tenemos intervalos representantes decisión o sea tenemos los intervalos el representante el signo y la decisión o crecimiento entonces por ejemplo el primer intervalo el segundo intervalo y el tercer intervalo y para el primer intervalo por ejemplo como es menos uno como ochenta y tres vamos a utilizar el x igual menos dos para el segundo el x igual cero y para el tercero el x igual dos entonces vemos el signo vemos cuánto es f prima de menos dos y eso nos va a dar 0.9 por menos dos al cuadrado menos tres y eso me da 0.6 0.6 positivo por tanto es creciente en ese intervalo después con el cero f prima de cero en este caso fácilmente sale menos tres por lo tanto es decreciente para este f prima de dos también me va a dar más 0.6 0.6 voy a estar trabajando por ahora por lo tanto es creciente y con eso ya tenemos los intervalos de crecimiento o sea en estos términos podríamos como ya sabemos que la función tiene en el 1,83 coma 1.83 coma f de 1 1.83 que también nosotros lo podemos hay un punto y en el menos 1.83 coma f de menos 1.83 sus puntos en donde cambia la concavidad entonces podríamos dibujar así la función para acá después para acá y después para acá ya tenemos al menos eso fíjate que en comparación con la gráfica real no estamos tan mal necesitamos otro criterio más para seguir graficando esta función para tener una gráfica más precisa ya entonces nos toca el segundo criterio importante es el criterio de la segunda derivada ya y luego también lo vamos a presentar como un teorema una y voy a copiar aquí quiero que me quede todo más o menos en regla o todo similar escrito una función es una función diremos que f es cóncava en un intervalo a coma b si y solo si para todo x en este intervalo o o o Entonces la función es cóncava para en este intervalo si para todo x se tiene que f2' es decir la segunda derivada de x es menor que cero y será convexa obviamente si es mayor que cero convexa si es mayor que cero ahora también diremos con un tercer teorema que la función tiene tiene un punto de inflexión te voy a pedir un minutito José que me están llamando segundito nomás un minutito y vengo al tiro gracias por ver el video 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 gracias 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 uwag Gracias. 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 Este criterio de la segunda derivada dice que si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava. Si es positiva, es convexa. Y tiene un punto de inflexión en x sub cero. Pero, si y solo si, la segunda derivada de x sub cero es igual a cero. F' de x sub cero es igual a cero. ¿Ya? Donde la primera derivada se anula, si un valor donde la primera derivada se anula es o no un máximo o mínimo. ¿Cómo? Sea nuevamente esta función. ¿Ya? Ahora, diremos que f tiene en x sub cero un máximo, máximo relativo, si y solo si, f' de x sub cero es igual a cero y, además, f2' de x sub cero es menor que cero. Entonces, es un máximo, entonces, entonces, es un máximo, ¿ya? Y un mínimo relativo, si y solo si, f' de x es igual a cero y, es igual a cero, dije, y, f, la segunda derivada de, de x sub cero, estoy aquí en x sub cero, es mayor que cero. Entonces, tenemos todo ya para encontrar los máximos, o sea, la gráfica completa de una función. Un segundito... ¡Gracias! 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 Perdón, disculpa la... Entonces tenemos, como te decía, tenemos todo como para obtener la gráfica de una función. Todo para tener la gráfica de una función. ¿Ya? Con esto podemos determinar con bastante precisión la gráfica de una función. Para ello es conveniente determinar los siguientes aspectos. ¿Qué aspectos? Primero, obviamente siempre es bueno conocer los ceros de la función. ¿Cierto? La intersección con el eje y. Ahora, ¿cómo se determinan los ceros de la función? Resolviendo f de x igual 0. ¿Ya? Y de la función, resolviendo f de 0 igual y, igual x. O sea, f de 0 igual y. Tercero, puntos críticos. Puntos críticos. Es decir, donde f de f' de x es igual 0. Y donde f' de x es igual a 0. Y por último, los intervalos de crecimiento y concavidad. Para finalmente determinar los puntos máximos, mínimos y de inflexión. ¿Ya? Tomando el ejemplo anterior, tomando el ejemplo anterior, donde f' de x era igual a 0.9x cuadrado menos 3, obtenemos la segunda derivada. que sería f2' de x igual a 1.8x. Entonces, entonces tenemos la siguiente información. La siguiente información. Tenemos. Tenemos f de x, que es 0.3x al cubo, me parece. A ver. ¿Es la función original? Sí, menos 3x. Menos 3x. f' de x igual a 0.9x cuadrado menos 3. Y f2' de x igual a 1.8x. Entonces, podemos saber lo siguiente. Vamos por parte. Dijo Jack el descuartizador. Primero los ceros de la función. Número 1. Ceros de la función. Es decir, donde 0.3x al cubo menos 3x es igual a 0. Lo primero que podemos ver es que podemos factorizar aquí por 3x, factor de 0.1x cuadrado menos 1. ¿Cierto? Igual a 0. Es decir, el primer valor, primer valor, es x1, digamos, igual a 0. ¿Ya? Sabiendo que f de 0 es 0. Por tanto, el primer 0 de la función es 0,0. Mira, voy a quitar ahora voy a quitar ahora este valor 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 este este todos estos valores. Solamente voy a dejar la función. Mira. ¿Pero qué sabemos? ¿Qué la función pasa por el 0,0? 0,0. Sabemos que la función pasa ahí. Ahora resolvemos la segunda parte. Seguimos resolviendo. Es decir, cuando 0,1x cuadrado menos 1 es igual a 0. Es decir, cuando 0,1x cuadrado es igual a 1. Es decir, x cuadrado es igual a 1 dividido 0,1. Y 1 dividido 0,1 no es más que 10. ¿Cierto? O sea, cuando x es igual a más menos la raíz de 10. Que eso es aprox. Y ahí necesitaré tu colaboración porque dejé mi calculadora arriba y tuve que bajar aquí para poder ver mi hija que quiso bajar. ¿Cuánto? Aproximadamente, por lo menos, con un decimal. Uno o dos decimales la raíz de 10. Y te voy a pedir que me lo vayas escribiendo en el chat. Vamos, José. Vamos a graficar, pero fantástica esta función. ¿Tiene a mano una calculadora, José? No, se rompió la única que tenía a mano. Ya, ok, vamos a hacer lo siguiente. Como yo tampoco tengo una a mano, me voy a meter a Google y voy aquí a buscar una calculadora científica. Entonces le vamos a preguntar a nuestra calculadora científica cuánto es raíz de 10. Y me dice que aproximadamente 3,16. Entonces esto es aproximadamente 3,16. Sí, mira, a lo mejor hay una forma de aproximar pi con raíces. Qué interesante eso. No, no tenían menos. Entonces, esto es más menos 3,16. Entonces, ahora debemos ver o sea, ahora sabemos sabemos que f de menos 3,16 es igual a 0 y f de 3,16 también es igual a 0. Así que así que los otros ceros son menos 3,16 coma 0 y 3,16 coma 0 los vamos a ubicar en GeoGebra el otro entonces sería menos 3,16 coma 0 y el otro sería 3,16 coma 0 y mira fíjate en esto voy a superponer la gráfica qué bonito ¿no? Estamos suponiendo que esto lo estamos haciendo en el papel sobre una hoja cuadriculada o sea no sabemos que la gráfica es así todavía luego preguntas no iba a decir que ahora nos falta el máximo y el mínimo perfecto entonces a ver si para para el máximo o para los los para el crecimiento primero que te va a dar los posibles máximos y mínimos vemos que ya fueron calculados ya fueron calculados mediante el criterio de la primera derivada voy a traer desde acá lo que habíamos dicho así que calculamos f de menos 1.83 igual vamos a ver la función era 0.3x cubo menos 3x cuadrado voy a traer esto por ahora para acá para que no se me olvide entonces vamos viendo sería 0.3 por 1.83 83 al cubo cubo menos 3 por por 1.83 con eso estoy calculando el primero me dice que aproximadamente menos 3.65 entonces este con el positivo es menos 3.65 y bueno como sabemos que aquí es simétrico pero igual vale la pena calcular 183 oh que hice calculadora científica ayúdame ah decía y el otro es 0.3 0.3 0.3 por menos 1.83 elevado a 3 menos 3 por 1 menos por menos 1.83 y eso nos da 3.65 positivo 3.65 entonces 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 los puntos voy a decir así donde cambia el crecimiento es son menos 1.83 coma 3 puntos 65 y 1.83 coma menos 3 puntos 65 vamos a poner eso en geogebra menos 1.83 coma 3 puntos 65 y 1.83 coma menos 3 puntos 65 veamos que también estamos oh fantástico tenemos el corte con el eje y que sabemos que aquí y finalmente para los intervalos de concavidad que lo escribe en ecuación amigo geogebra digo para los intervalos de concavidad concavidad utilizamos la segunda derivada que en este que en este caso f prima prima era 1.8x y resolvemos 1.8x igual 0 lo que ocurre donde la solución es x igual 0 así que tenemos entonces dos dos intervalos de concavidad dos intervalos de concavidad desde el menos infinito hasta el 0 y desde el 0 hasta el más infinito entonces evaluemos vamos a hacer una tablita intervalos representante signo decisión intervalo que sería 2 el representante y aquí siempre uno escoja números fáciles aquí menos 1 por ejemplo y 1 luego el signo vemos que f dos prima de menos 1 es igual a menos 1,8 por lo tanto en la concavidad esta función es concava una forma sencilla de verlo es como está negativo quiere decir que está triste la función es una forma muy sencilla de ver la concavidad de hecho no necesariamente te tienes que aprender las palabras que es necesario y aquí f dos prima de uno es igual a 1.8 entonces es convexa convexa y ahí está contenta porque es positivo entonces podríamos decir ya con esto con esto ya estamos seguros ya estamos seguros que menos 1.83 y 1.83 son máximos máximos y mínimos mínimo máximo y mínimo relativo respectivamente a mano alzada es posible trazar la gráfica es posible trazar la gráfica como de una mano alzada yo sé que por ejemplo esta función aquí es cóncava entonces un segundito que «la para la que la pues lo un de le la disculpa sé que la función entonces aquí es cóncava entonces la gráfica viene más o menos así acá es convexa ¿cierto? la gráfica viene, me quedó muy linda voy a tratar de guardar mi mayor esfuerzo en que esto quede y acá es convexa y acá es creciente ¿cierto? y acá es decreciente mira, me quedó súper fea escrita dibujada, con lápiz y papel esto queda mucho más bonito mucho más lindo pero la intención es la que cuenta tienes toda la razón la intención es la que vale si comparo con la gráfica real no estoy lejos para nada o sea, la primera y la segunda derivada son herramientas fantásticas en términos matemáticos que te simplifican algo tan complejo como graficar una función tan complejo como eso entonces si me ayudan inclusive a a trazar gráficas y a determinar máximos y mínimos por ejemplo me pueden ayudar a optimizar fenómenos que son modelados por funciones el día de mañana espero que terminemos con dos cosas y ya con eso terminar con las clases para que el jueves tengamos el taller 3 que serían los teoremas importantes que están relacionados con la derivada y segundo cómo resuelvo problemas de optimización utilizando la derivada no sé si hay dudas preguntas quejas reclamos nada ya pues José voy a dejar la grabación hasta aquí bueno ¿no?